Obviamente por el microclima también no se necesitan muchos, como le dicen, antibacterianos o todas estas, que me ayude Alan, de repente no me escuye ahorita la palabra, para cuando uno quiere, digamos, limpiar todas las plantas, las uvas y no usa tantos, no me vienen. ¿Incesticidas? No, no, fungicidas, son fungicidas. Así es Alan, fungicidas, gracias, gracias por la ayuda, no me venían la palabra, fungicidas. Entonces es una uva mucho más sana y obviamente el proseco de esta zona tendrá un precio superior porque obviamente para nuestra salud es tomar un producto totalmente biológico, por así decirlo, porque ya en las normas del vino biológico o biodinámico existen parámetros donde no se pueden usar solfitos o no se pueden usar ciertos tipos de antifungicidas, ¿no? Entonces es un vino mucho más sano. Perfecto, después de haber visto las colinas del Véneto, en este caso del Treviso, del Pone, el Llano-Valdoviádenes, les hago ver también la parte, porque existe también una parte de de llanura, de llano, donde crece el seco, que obviamente va a ser diferente porque estamos hablando del terroir. Hablar del terroir son tres factores. Esta palabra la, como se dice, la ingresa, la condividen los franceses con el resto del mundo, la crean los franceses, que son tres factores importantes para un agricultor, para un viticultor, que son prácticamente el microclima o los climas, el terreno que viene a ser el suelo, el subsuelo, y la técnica del viticultor. Estos tres factores son muy importantes para la producción de un vino. Obviamente, en una zona pianillante, el terreno no va a drenar, no va a drenar el agua cuando lo piove demasiado, y entonces va a ser diferente, digamos, la producción de un vino cualquiera, en este caso, del Prosecco. Los vinos de Colina generalmente son mucho mejores. El Prosecco que se vende al exterior, en todo el mundo, es seguramente en la versión de espumante, pero también podemos encontrar el Prosecco fristante, el Prosecco tranquilo y fermo. Estas dos palabras, tranquilo y fermo, son en italiano, que quiere decir que no contiene gas, que no contiene gas carbónico, o sea, es como un vino blanco, totalmente de fermo, sin dióxido de carbón. Depende del gusto del cliente, depende de cada uno de nosotros cuál es el producto que querramos comprar del Prosecco. Seguramente el que más se vende es el Prosecco espumante, que contiene más de tres atmósferas, tres de presión. Como un champán, prácticamente. Y bueno, el grado de azúcar que contiene, hay una escala para escoger el grado de azúcar en un espumante que parte del PAS-12, sin dosaje cero, prácticamente cero. No lo he escrito acá todo porque no es importante para el Prosecco, pero son siete, ¿no? El PAS-12, el Extra Brut, el Brut, el Extra Dry. He marcado el Extra Dry con una letra mucho más grande porque obviamente el Extra Dry es el vino espumante Prosecco que se vende más en el extranjero y también a nivel nacional del territorio italiano. Bueno, no sé si han pasado los diez minutos que me permitieron, si ha estado interesante la conversación. Seguramente para poder explicar un poco más y saber más de un vino, que es un vino, el Made in Italy, por excelencia, el Prosecco. Aparte del Barolo, el Brunello de Montalcino, que son obviamente vinos de altísima gama porque no son fáciles de comprar. No todos los días nos podemos tomar un Barolo o un Brunello de Montalcino. Mientras que un Prosecco podemos encontrarlo a todo precio y en cualquier momento del día, en el momento del aperitivo, del almuerzo, de una cena, en el primer plato o un plato de fondo, es mucho más al alcance de todos un Prosecco. Y gracias. Y bueno, le doy la palabra, pienso, a Manuel. Sí, correcto. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Alderete, soy ingeniero químico originario aquí de Chihuahua, México. Yo me dedico principalmente al desarrollo económico regional. Tenemos 40 años en esa actividad, que es un poco rara, pero para mí no es rara. Nos dedicamos al desarrollo industrial, al desarrollo de negocios y sobre todo al desarrollo de las regiones. Empezamos a trabajar con los clústeres en los primeros proyectos de clústeres en Latinoamérica, acá en Chihuahua, y empezamos a salir a otros países. Hemos trabajado en 25 países y hemos trabajado más de 200 clústeres. Entonces, partiendo de esos viajes a otros países, pues conocemos el mundo y le da la envidia a una de las cosas buenas de otros países. Y precisamente viajando a hacer un estudio en Georgia, en la República de Georgia, cerca de Rusia. Y después trabajando en Mendoza, Argentina, dos años y dos años en Chile. Surge la idea fuerte, pues, de desarrollar los vinos de Chihuahua, ya que teníamos las mismas características climáticas, por lo menos a la primera observación. Entonces, desarrollamos el clúster de vino de Chihuahua. Voy a compartir la presentación. También conocemos, sí que hemos estado ahí con los clústeres de Ica, ¿sí? Pero aquí básicamente la presento, sin darles una idea de lo que son los vinos, los vinos de Chihuahua, los vinos de México en general, y después un poquito de Chihuahua. Ahí está más grande la pantalla. Básicamente, vino de México y el caso de Chihuahua, desarrollando los vinos de altura. Estas imágenes que tienen ahí son del proceso que hicimos de las primeras plantaciones de viñedos por acá. El tema, básicamente, voy a cobrirlo rápido. El primero es un poco de historia. México, el primero y el último. Segundo, las regiones vinícolas de México, para tener por lo menos una idea, aunque no lo vamos a tocar a fondo, y después el vino de altura de Chihuahua. Cuando hablamos de México, el primero y el último, es porque hay una enciclopedia que compré ahí sobre los vinos del mundo, y precisamente eso dice México, el primero y el último. ¿Por qué el primero? Porque fue de los primeros en América. Más bien el primero que cultiva y produce vino en América. Y el último, porque perdió el vuelo y apenas recientemente está tomando esa actividad vitivinícola. El primero y el último en América. Primero, cuando llega en 1524, Hernán Cortés saca un decreto que casi obliga a sus soldados que plantar por lo menos de mil a cinco mil parras por soldado. Básicamente para dar alimento, porque en aquel tiempo era un alimento indispensable el vino. En Parras, Coahuila, en 1597, son las primeras bodegas que todavía existen, son las primeras bodegas de vinos. Y todo cambia a partir de esos mismos años, cuando por presión de los españoles se prohíbe mandar más cepas a América Latina, sobre todo a la Nueva España, y eso también a Perú y a Chile. Para entonces, ya en esos años, ya era bastante grande, era 20 o 40 veces más grande el vino en Perú que el vino de México. Y en México sí le impactó mucho porque se dejó de tomar vino, porque el vino que venía de España venía malo. Y después empezamos a tomar otro tipo de bebidas, y pues claro, destacaban el pulque, después el tequila, después la cerveza. México se hizo pues el gran exportador de cerveza, de tequila. Y hasta recientemente está renaciendo el mundo del vino. Más o menos 40 años tiene que empieza a renacer, que empezamos a tomar vino. El consumo per cápita es bien bajo, pero pasamos de 500 mililitros a 750, que ya fue un aumento. Y en el caso de Chihuahua apenas tenemos 11 años. Entonces, las regiones de México, así en forma muy rápida, este es el mapa vinícola de México, la más grande es Ensenada, que está marcado ahí, es en la parte norte con California, y por la influencia de las misiones antiguas, y el desarrollo de California, es donde casi el 80% del vino de México se produce. Tenemos Parras, Coahuila, que es el estado de Coahuila, que es el donde decimos que está la bodega más antigua de América, y recientemente ha crecido mucho Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, y Chihuahua, pues tenemos en el norte, es el estado más grande de México, es donde estamos empezando. Por eso lo pusieron ahí en Rosita. En Senada, California, pues es donde existen más viñedos, es grande, mucho turismo, mucha fuerza, hay más de 80 bodegas pequeñas, y hay cinco grandes, y ahí estamos a una fotografía con el señor Cheto, que ellos tienen 2.500 hectáreas de viñedos, y ahí fuimos a agradecerle y a confirmarle para que viniera a invertir a Chihuahua con sus primeros viñedos en Chihuahua. Don Luis Cheto es de ascendencia italiana. Parras, Coahuila, son imágenes ahí de la bodega más antigua, también sigue siendo muy importante, y ahorita está muy orgulloso porque un vino de paro ganó un premio a nivel mundial de mejor cabineza viñón. Y en el centro del país, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, pues se han destacado mucho por su cercanía a la Ciudad de México, y pues mucho turismo, y están desarrollando vinos también. Vámonos pues a Chihuahua, ahí está un mapa de dónde estamos localizados, enseguida a Estados Unidos. Alguien nos dice, no, es que ustedes hacen todo muy bien porque están cerca de Estados Unidos. No es cierto, Estados Unidos está cerca de nosotros, nosotros llegamos primero, 200 años antes. En el 2006, para que vean que es muy reciente todo esto, se plantan los primeros viñedos por don señor Sergio Piña, de Noruega y Ballina, pero básicamente una hectárea. O sea, no hablamos aquí de grandes cosas. A partir de las visitas que yo tuve en Mendoza y en Chile, pues ya empiezo como persona a convocar a líderes locales, y ahí están las fotografías de ellos, básicamente para plantar y probar que en Chihuahua se podían producir vinos. Y empezamos a viajar y empezamos a plantar los primeros viñedos. 2008, nuestra inspiración, pues fue un escritor chihuahuense Fuentes Mares, la visita a Georgia. Es muy interesante en uno de estos conversatorios hablar de Georgia porque es el origen del vino a nivel mundial. La vitis vinífera es originaria de Georgia, de ahí se pasó a Grecia, se pasó a Italia, a España, a toda Europa, pero siguen siendo ellos productores y hay 500 tipos de variedades que no se conocen todavía en el mundo. El otro lugar que nos inspiró fue Mendoza, Argentina, que es pues la zona de vino de altura más grande de América, y Chile, todo el sur de Chile. Fuimos a todas las regiones de Chile a trabajar y pues a tomar un poquito de vino. En 2008 plantamos los primeros viñedos, ese lo plantamos nosotros en Bachíniva, Chihuahua, a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y la gente nos decía que estábamos locos, realmente no estábamos tan locos. Después, a través de líderes locales, creamos una organización para promoverlo más en forma. Y en 2009 llevamos para que fuera creíble, porque para nosotros era todo increíble cómo que se va a producir vino y si aquí no se produce. Hicimos un viaje a la Fundación Chile, ahí estamos en Chile y a Mendoza. Y ahí formamos una organización que se llama Sistema Producto Vida, que es la organización que yo soy ahorita el vicepresidente de esa organización. Ya tenemos más de 40 socios. Después contratamos a la Fundación Chile, ahí está el señor Hugo Sierra, que él hizo la validación técnica de la zonificación, si realmente Chihuahua era apto o no era apto, realmente estábamos en cero. O sea, queremos saber qué es. Y aquí lo que muy la aportación para ustedes, para todos a conocer, es la teoría de Winkler. Winkler fue director de la Universidad de Davis, de la Escuela de Viticultura y Enología en Davis, está en California. Esa es la mejor escuela, en mi opinión, de América en vinos y enología. Y él detectó, marcó en forma muy matemática las cinco zonas, la uno, la dos, la tres, la cuatro y las cinco, que son las zonas aptas para producir la vid. ¿Por qué lo hizo él? Porque en Europa, como usted se comentó, pues ya las zonas están, hay zonas de denominaciones de origen, una región. Pero realmente en América era tierra, en ese caso California y ahora en el caso Chihuahua. Pues no tenemos zonas, tenemos todo el terreno para desarrollar cosas y había que hacer una metodología. Entonces, en la zona de la uno a la cinco, la zona uno es la zona más fría para los vinos blancos, para los vinos espumantes. La zona dos es la mejor, para Cabernet Sabiñón, Chiral, Merlot. La zona tres es la mejor para Cabernet Sabiñón. La zona cuatro y la zona cinco. La zona cinco son para las zonas más cálidas. Creo que Ica es zona cinco. Total de procesamos todas las estadísticas. Ahí está el ejemplo de los climas en el año, las variaciones térmicas. Y ese es el plano que resultó. Resultó que Chihuahua apareció que teníamos la zona uno, la dos, la tres y la cuatro y las cinco. Todas en cantidad. Es que aquí sí, porque podemos producir cualquier vino que se haga en el mundo, se puede hacer en el estado de Chihuahua. Sin embargo, después visitamos la Universidad de Davis y el nuevo director, que se llama Walker, me dijo forget four and five. Concéntrate la uno, la dos y la tres, que son las. Entonces, este es la zona de empezamos a tenemos climas y alturas que van desde dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar a ochocientos metros sobre el nivel del mar. Ahí tenemos marcados los primeros viñedos que se plantaron. Aquí se ve el perfil de la tierra de Chihuahua, que va desde ochocientos metros hasta dos mil trescientos. Y eso nos generó un menú de tiempos de cosechas. Por ejemplo, hay cosechas desde julio hasta octubre, dependiendo de la zona. Y lo más interesante es que las zonas fueron muy grandes, o sea, no fueron pequeñas. Aquí tenemos en la foto al señor Walker, que es el director nuevo de la Universidad de Davis. Está mi esposa ahí y básicamente viendo las parras nativas. Estas parras son nativas que fueron las que salvaron a Europa de la filoxera. Llaman vitis riparia y vitis rupestris. Se la llevaron a Europa para salvar a la vitis venífera de la filoxera y le cambiaron de nombre. Ahora se llaman Gloria de Montpellier, se llaman vitis riparia Gloria de Montpellier y la otra se llama St. George. Pero básicamente son nativas de Chihuahua, de Texas, de Arizona. El potencial de Chihuahua, pues es que como decíamos ahorita, podemos hacer vinos de cualquier región. Claro, por la cantidad de hectáreas que tenemos. Es muy grande el estado de Chihuahua. Y lo hicimos precisamente para atornar el crecimiento económico. Ahorita ya tenemos 300 hectáreas plantadas. Hay que entender que partimos de una hectárea, como les dije ahorita. Y este año se van a plantar posiblemente 100 más. Hay más de 40 viñedos. Estamos aprendiendo todos. Realmente no sabemos. Sin embargo, ya hay seis bodegas que se hacen desde la primera con la mejor tecnología. Se traen acero inoxidable. Aquí generalmente vienen de Europa. La planta también la estamos trayendo de Francia. Y lo que se preveía al principio era, pues que iba a salir vino de calidad. Pero una cosa es que lo diga uno. La otra es que salga. Entonces, ya llevamos más de 40. Esto no está actualizado. Ya llevamos ahorita como 60 premios. Apenas, digamos, que concursan como cuatro o cinco bodegas nada más. Los muchachos que están ahí en la foto, yo los metí al mundo del vino. Y a la primera cosecha del primer vino, lo mandaron a concurso y ganaron medalla de oro con un Malbec de la zona de mi pueblo. También lo mandaron a concurso a nivel, el concurso de Bruselas, contra 9000 vinos y sacaron medalla de plata. Entonces, pues más o menos estamos probando que puede salir vino de calidad. Ahorita tenemos más de 50 etiquetas. Y lo que estamos ahorita, pues apenas empezando a desarrollar es los esquemas de comercialización, aprovechando las vendimias. Y tenemos fotos ahí de una de las vendimias en Chihuahua. Y básicamente lo que queremos crear es una actividad económica sustentable. Aquí mejora la imagen de la región, que realmente la gente de Chihuahua del norte no tenemos una imagen un poquito salvaje. Y queremos un poco mejorarla, pero realmente lo vamos a hacer a nivel de calidad. Ahí tenemos la fotografía de los socios ahí del sistema ProductoVid. Como van a ver la mayor parte, gente joven, gente, y ahí están los vinos, ya muy orgullosos, empiezan a salir. Pues esta es una parte de México, creemos que de las zonas vinícolas del mundo, pues esta es de las, yo creo, de las más jóvenes. Y de las que tienen mayor potencial. Entonces creemos que vamos a pasar de 300 hectáreas a 1,300. Y vamos a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Con el estilo de Chihuahua, en el estilo norte de México, en el estilo vaquero. Aquí nace la cultura vaquera a nivel mundial. Y ahora queremos, para los fines de Mercadoteña, estas son unas fotos ahí de la tierra de nosotros. Ahí está mi esposa ahí degustando una copa de vino después de hacer la cosecha. Y le tenemos otra fotografía de una hacienda de hace 250 años que tenemos en la familia. Entonces, en general, es la presentación breve de lo que estamos haciendo por acá. Muchas gracias, Rosemary. Antes de continuar. Chócate, Karen. Antes de continuar. Sí, no, ok. Antes de continuar con Germán, vamos a dar unos minutos porque siento que estamos corriendo con las presentaciones y esta no es la idea. Entonces vamos a hacer pausa. Germán, quisiera saber si nos logras escuchar correctamente. Sí, sí, Claudia. Perfecto. Estupendo. Para continuar con Germán, me olvidé de decirles mil disculpas. Agradecería a todas las personas que están dentro del Zoom. No se olviden de su copa y no se olviden que nos pueden dejar sus consultas, saludos, mediante la opción de chat. Y a todas las personas que están siguiéndonos en nuestra transmisión en vivo mediante nuestra plataforma de Facebook. De la misma manera, los invitamos a dejarnos sus consultas. Ahora sí, Germán, ya que hemos respirado el corre-corre con presentaciones, todo tuyo. Ok, perfecto. Muy cierto, recreo, pero bueno. De ahí vamos a tener otro recreo. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, Claudia, a la Cámara de Comercio de ICA y Alar Watkins, presidente del Croft-Tribut Vinícola. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, mi nombre es Germán Bolet. Soy ingeniero enólogo, enólogo de Bodega Arpe. Para los que se preguntan, Bodega Arpe tal vez muchos no la conocen. Es la bodega de la Universidad Privada de San Juan Bautista, ubicada en ICA, específicamente en ICA, ¿no? En Sultán Jaya, San Juan Bautista, por esas zonas. Tenemos alrededor de cuatro años, esta bodega, ya voy a contar un poquito de lo que es la bodega específicamente, pero antes, ¿no? Quiero hablar un poco de la vitivinicultura del Perú, así en términos generales, para luego ya hablar específicamente de ICA y lo que es Bodega Arpe en sí, ¿no? Y lo que venimos haciendo. Bueno, entonces, bueno, yo no tengo una presentación, no he hecho, solamente un video que lo pienso poner en la parte final de mi participación y algunas fotos, ¿no? Pero yo diría, pues, que Perú, bueno, actualmente nosotros hemos resurgido en el tema de vinos. Tenemos una larga tradición metivinícola. Sabemos que aquí en Perú, en Sudamérica, fue el primer lugar donde llegó la uva, traía de España. Y entonces, bueno, en los últimos años, el tema de vinos ha resurgido y viene resurgiendo, ¿no? Nuestro campo de cultivos se extiende o en sus altitudes hasta 2.850 metros del mar se plantan vics y se elaboran vinos con esas vics. ¿Y en dónde, no? En la zona de Apurímac, que últimamente ahí Apuáin está haciendo vinos a esa altura, sobre el nivel del mar. Y las principales regiones, pues, donde elaboramos vinos en Perú es Lima, Ica, Arequipa, Moqueo, Aitagna y Apurímac, que ya he mencionado, ¿no? No hay un areo en sí, como el Pisco, que son cinco regiones, pero el vino engloba todo el Perú. Y obviamente las zonas más recomendables son la costa sur, costa centro, ¿no? Y la parte alta como lo es Apurímac. ¿Y por qué no extendernos más allá, hacia el Cusco y otros lugares? En los últimos tiempos, pues, del 2010 al 2018 hasta el 2019, el consumo per cápita ha venido en aumento de 0,7 litros a 2,2 litros hasta el 2018, según la Agencia Agraria. Entonces, eso quiere decir, bueno, no es una cantidad que queremos aún, sabemos que podemos llegar a más, como otros países de larga tradición metivinícola también, pero vamos en buen camino, ¿no? Yo creo y pienso que va a seguir en aumento. Y esto nos permite a nosotros una mayor exigencia porque sabemos que el consumidor sabe cada vez más de vinos, ¿no? Y nos exige más a nosotros, los profesionales que estamos inmersos en la elaboración de los mismos. Ahora quería hablar un poco de lo que es ICA. Bueno, en ICA, básicamente, tenemos muchas rutas del pisco, del vino, pero, a ver, la Universidad Privada de San Juan Bautista, pues, crea la carrera y la primera escuela de Ingeniería y Enología y Viticultura en el año 2014 o 2013-2012, ¿sí? Y de acuerdo a ello, pues, Bodega Arpe surge como un apoyo tecnológico y práctico para esta escuela y para sus estudiantes, ¿sí? Para que los estudiantes puedan desarrollar tanto sus prácticas y cada estudiante tenga un tanque, una microvinificación, obviamente, supervisada por un tutor, un profesional en la materia, y puedan elaborar vinos de alta calidad para que, obviamente, salgan al mercado y satisfagan las necesidades, pues, de los consumidores. Entonces, ante ello, pues, la bodega se formó en el 2014, también gracias a un convenio con la Universidad Masa de Argentina, ¿sí? Dentro de este convenio surge Bodega Arpe, por ello también el nombre Arpe, Argentina-Perú. Además, nosotros en la bodega, pues, somos muy abiertos, ¿no? La intención de nosotros, pues, no es competir con otras bodegas, sino competir con nosotros mismos y abrir nuestras puertas a los pequeños productores, a los productores artesanales de la zona o de cualquier región vitivinícola del país para que mejoren sus procesos. Y, obviamente, hacer una interrelación entre lo que sabían nuestros antepasados con lo tecnológico, ¿no? No dejar de un lado lo artesanal para nada, pero sí hacer una conjunción y que ello nos dé un mejor resultado. Entonces, nosotros también tenemos capacitaciones continuas hacia los, como mencioné, los productores. Entonces, Bodega Arpe surge de esta manera y también de la mano nosotros tenemos plantaciones, importamos, para empezar, plantas de Italia, variedades vitiviníferas, tintas, también tenemos plantaciones de ensayos experimentales de todas las variedades de pisco, además de también otras variedades vitiviníferas traídas ya de acá de Perú. Y ahí es donde los estudiantes, pues, elaboran sus propios vinos para el desarrollo de la carrera. ¿Sí? Entonces, voy a compartir un videíto. a ver si me acuerdo cómo es. Ah, sí, aquí está. Solamente le doy clic, ¿verdad? Ok. ¿Sí se puede ver? Sí se ve, ¿verdad? Voy a agrandar la pantalla. Bueno, esas son las instalaciones de la bodega. Un video relativamente corto, pero lo que queremos mostrar, pues, es la tecnología que tenemos, ¿no? Las instalaciones y que estamos abiertos, pues, a los productores para que estén, puedan consultar todo lo que quieran y así tener mejor desarrollo de la industria vitivinícola tanto en Ica como en el Perú, ¿no? Bueno, entonces, ese sería el videíto. ¿Cómo hago para salir del video? En la parte de arriba. Bueno, acá hay algunas fotos. Acá también hay algunas fotos donde... No, esta todavía no. Esta sí. Bueno, entonces, también, obviamente, contamos con los laboratorios. Sabemos que un vino no puede salir del mercado sin antes hacer un análisis. Organoeléctricamente se puede sentir muy bien, pero es muy importante saber los parámetros químicos que tiene. Entonces, siempre apuntando un control de calidad continuo. Y de esta manera, pues, Bodega Arpe y la Universidad Privada Zafán Bautista, pues, se suma al desarrollo vitivinícola de la región y del país. Y bueno, atento a cualquier consulta, ¿no? Y si podemos seguir conversando en el tema en buena hora. ¿Cómo vuelvo? No soy muy familiarizado con el Zoom, así que me van a disculpar. No te preocupes, Germán. Ok, muchas gracias. Sí, ok. Entonces, eso sería todo en primera instancia, ¿verdad? Sí, Germán, para ayudarte a sacar pantalla, porque no lo puedo hacer de acá, tienes un botoncito en la parte de arriba rojo que debe decir dejar de compartir. Ah, ok. Ok, perfecto. Ahora sí. Gracias. No es una tecnología que no lo podamos armar. Ahora sí, Alan, ¿me escucha? Hola. Yo, desde aquí, he podido ver que Manuel ya empezó un poco con la copa de vino. Creo que Alan también igual, porque por ratos no me escucha muy bien. Pero bueno, a Caterina, ahora sí, si la veo, Caterina, ¿cómo vas con el vino? Bueno, sinceramente, empecé con una tipología de vino y se las dije a todos, pero como que sé un poco temprano, sinceramente, ahora estoy con otra copita de vino. Nunca se pasa de pinto a blanco, pero ahora sí con un cóctel a base de pisco. Un chilcado. Qué rico, aunque un poquito frío para la temporada. Sí. Bueno, nosotros con Alan, bueno, nosotros ya empezamos también, estamos con un vino blanco torontel, es parte de un obsequio que nos ha hecho llegar la Universidad San Juan Bautista de la bodega Arpe, justo lo que nos mencionaba Germán, es un vino blanco torontel. Nosotros igual ya iniciamos, Alan, me encantaría si puedes describir la botella. Sí, muchas gracias. El líquido elemento, más que la botella. Sí. Sí, gracias Claudia, y gracias a la Universidad y a Germán. Lo que nosotros estamos haciendo ya, como lo comentamos la vez pasada, estamos invitando a productores a que nos envíen a que nos envíen sus botellas de vino sopisco para nosotros poder mostrarlas acá y sepan lo que hace la industria peruana. Entonces, en este caso, Germán nos ha enviado una botella de vino torontel, es una variedad criolla, nosotros le llamamos una variedad criolla porque está enmarcada dentro de la variedad de piqueras, es un vino cosecha 2018, no soy un sommelier, soy un degustador como todos ustedes, así que lo que yo hago es simplemente presentar el vino, hacerlo conocido a ustedes para que lo puedan adquirir y bajo sus propios conceptos puedan sacar sus conclusiones del vino. Es importante recalcar que estos vinos pues están siendo elaborados en la bodega Arpe, como lo dijo Germán de la propia de la universidad, hemos visto la tecnología que utiliza, más tarde seguramente estará, no sé si la uva la produce ellos también o la compran, eso es importante saber para ver el manejo de la uva que tienen, si recorren mucho tramo, si está cerca de la bodega, en fin, a qué grado la cosechan, esos aspectos técnicos de repente en un ratito de la segunda parte ya para terminar seguramente Germán nos dirá. Entonces, agradezco a la bodega Arper por este Tontel 2018, otro dato importante que tiene este vino es que tiene 10.6 porcentaje de grado de alcohol en el vino, así que yo creo que tomarlo a una temperatura adecuada, bien frío, para poder, digamos, no tan frío, pero sí a una temperatura adecuada para poder compartirlo y poder compartirlo, así que yo también me voy a adelantar un poco con la copa y es para degustar el vino. Claudia, entonces continuamos con la segunda etapa para ya a la parte final del programa, yo quería continuar este conversatorio en el mismo día quería que me comente Caterina este tema de las identificaciones geográficas, no está muy difundido el concepto en el Perú, no se conoce y se diferencia, a pesar de que tiene una importancia bastante notoria en otros países, la identificación geográfica es la base digamos para la denominación de origen las que tienen ustedes y las que existen en otros países también, entonces quisiera que me refuerces un poco esto de las identificaciones geográficas, cómo las manejan ahí en Italia, qué importan y hasta qué nivel digamos de importancia, bueno, valga la redundancia, tiene en la legislatura vitivinícola italiana, por favor. Bueno, es un tema justamente como mencionas tú Alan, a nivel legislativo, prácticamente si uno tiene una posibilidad de comprar un terreno o unos éctaros para cultivar uva, en el caso como por ejemplo para cultivar este vino blanco, pues tiene que pedir unas autorizaciones de leyes para poder vender en la etiqueta, tiene que estar expresado, escrito, si es un vino genérico, en todo caso no tiene que pasar a mayores controles, solamente tiene que escribir si es un vino rojo, tinto, en el caso del Perú, blanco o rosado y esto no les, digamos, no tiene un disciplinario porque obviamente en el conjunto del rojo o del tinto pueden entrar diferentes uvas, diferentes zonas de todo el territorio italiano, yo hablo del territorio italiano porque sé lo que es Italia, bueno, después de este genérico donde la etiqueta tiene que aparecer genérico y tiene que aparecer tinto o blanco o rosado, empezamos con una categoría superior que es la de los vinos que tienen un varietales se dice, no varietales porque tiene la característica que tiene una cepa, por ejemplo, la más notoria y la más que nace digamos con esta idea es el caverne saunignon, caverne saunignon hay en Italia, hay en Francia obviamente, porque de ahí que nace este vitinho, esta cepa y así en varios territorios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene que tener después de que no es genérico? No es solamente un tinto que puede ser maldec, un blend de maldec, caverne saunignon, sirá o otras uvas es de que sea un varietal, entonces tiene que estar escrito en la etiqueta de la botella que está escrito caverne saunignon, ¿ok? Y después obviamente ya pasan a un reglamento, un reglamento, un disciplinario donde está escrito todas las carteles, la red, que quiere decir prácticamente la cantidad que se puede producir en un filar, en una fila de uvas prácticamente se puede de 100 kilos se pueden hacer 70 litros de vino, entonces está todo especificado, ¿no? Son una serie de cláusulas, una serie de reglas donde uno tiene que mantener para poder entrar en la categoría de IGT, que sería Indicación Geográfica Típica, estas uvas no pueden ser cultivadas, si estamos hablando de ICA, no pueden ser cultivadas, ni en la frontera hay algunos municipios mencionados en ese disciplinario uno por uno y está escrito el territorio, los kilómetros muy especificados para poder entrar en esta categoría de IGT, mientras que la denominación de origen controlada es la siguiente de esta pirámide de clasificación, prácticamente ¿qué es lo que sucede? No solamente tiene que seguir unas reglas estrictas, sino tiene que haber pasado por lo menos cinco años de haber sido un IGT, o sea, tenía que haber pasado por cinco años y después pedir de subir de clasificación a una DOC y después obviamente si desea que debe haber pasado otros cinco años para volverse una DOCG y pasar una serie de controles, ¿no? Estas dos últimas categorías de la clasificación pasan a una serie de pruebas de análisis organolécticos en el laboratorio físico-químico del vino y obviamente si entran también a concursos a nivel internacional del Wine Spector a nivel territorial en el caso de Italia del Gambero Rojo Gambero Rojo, Trevichieri y Guía, ¿no? O sea, prácticamente es una pirámide, ¿no? Mientras que los vinos que nos ponemos de acuerdo ahorita podemos comprar todos un territorio y hacer vino. Todos podemos hacer vino, pero no estamos con la, digamos, autorización de poner en nuestra etiqueta, parlo de Italia, de lo que queramos, ¿no? O sea, tenemos que pedir unas autorizaciones especiales para poder escribir en la etiqueta lo que es. No sé si he podido ayudarte aclarar. Sí, totalmente. Muchas gracias. Es importante esto de identificación geográfica todavía no la entendemos bien acá en el Perú porque yo hago referencia y lo he hecho referencia en más de un programa porque tenemos pues cinco zonas de denominación de origen, ¿no? Entonces, habría que mirar un poco de esto de las identificaciones geográficas con más atención, como lo has explicado tú, y agarrar estos ejemplos sí para ir identificando valga la redundancia de la palabra zonas vitícolas características que tienen uvas y productos vinos o piscos de tales o cuales regiones. Sí, muy claro, Caterina, muchas gracias. Y a Manuel, a Manuel le tengo que preguntar con una copa y la mano porque hace rato lo veo con una copa. Así que, Manuel, este, respecto a a lo que nos has contado de Chihuahua, este, me parece súper, o sea, es un ejemplo tan, 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 este, tan importante para, para, para una población vitícola que no existía, entonces me parece sorprendente cómo de una hectárea han pasado a 300 y ahora están apuntando a más de mil. Lo que no entendí muy bien es si es una asociación de productores o es simplemente una identificación geográfica, vamos a, 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 a hablar sobre lo que nos dijo Caterina, eh, 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 o, 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 cómo se representan, o es una zona productora vitivinícola, tienen alguna, alguna normatividad que los rige, eh, tienen variedades, o, cómo, cómo se organiza esta, esta, este exitoso grupo vitivinícola, eh, no sé si el gentilicio es chihuahuense, no sé si es correcto, pero, ¿cómo se organiza eso? Bueno, básicamente, para detonar el, el, la nueva actividad prácticamente, pues, yo lo inicié casi, casi porque me dijeron que no se podía, y cuando una cosa te da coraje y cuando ves el potencial de, que tiene Georgia, que tiene Mendoza, que tiene Chile, y ves las condiciones climáticas similares o mejores, dices, ¿por qué no? ¿verdad? Entonces, prácticamente el inicio fue casi, casi, digamos, líderes locales, regionales, amigos, vamos a decir así, la otra cosa, ahí puse la foto de, de varios de, de, todos somos amigos, si vamos a desarrollar esta actividad, ¿cómo? Pues, pues, haciendo científicamente, eh, no había dinero, el dinero lo conseguimos con un fondo de innovación del gobierno, muy poquito dinero, pero con eso fue suficiente para trajer a la gente de la Fundación Chile. Ya después, cada inversionista, cada productor, pues, lo hace con sus propios recursos, el gobierno no se ha involucrado, típicamente, porque, pues, ellos pensaban que no se podía, entonces, el gobierno aparte, casi, casi fue un trabajo de ciudadanos, y como los ciudadanos, tenemos que organizarnos, creamos este sistema Producto BID, que básicamente es una asociación civil, eh, sin fines de lucro, para representarnos ante autoridades, ante gobiernos, ante nosotros mismos, y para ayudarnos nosotros mismos. Entonces, no tenemos ningún subsidio de nadie, ni para plantar, ni para organizarnos, somos los ciudadanos creando el desarrollo económico, ahora, recientemente, ya el gobierno, ya se está prendiendo las medallas, sí, pero está bien, pero, eh, así funciona el desarrollo económico, no, no dependemos de, no dependimos, por lo menos, en este caso de, de, de arriba para abajo, si no es algo de abajo para arriba. Y a la organización, ahorita, pues somos una asociación, que ahora en México, somos los nuevos de la película, pero en México, pues ya existe, en el, el Consejo Nacional Vitivinícola, que es así, representa a los grandes vinícolas mexicanas, a las grandototas, a las regiones, y ya nos invitaron a participar, pues básicamente es indispensable la organización, para, para que esto avance. Entonces, y claro que Ensenada, y otros lugares, pues están, están mejor organizados que nosotros, porque también tienen, pues 20 años, o 30 años más, en, en el trabajo. Perfecto. Muchas gracias Manuel, este, la verdad que es un ejemplo, esto, eh, también siempre, se debe tomar en cuenta, pues no, ciertamente el Estado, ayuda en algunos casos, y en los casos que no, uno no, no, buena respuesta, pues la empresa privada está para eso, ¿no? Y en muchos casos, eh, pasa al revés, como tú dices, ¿no? No de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿no? Empieza la empresa privada, y el Estado ve cómo va funcionando esto, y bueno, después ya haces, es, 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 es fácil invitarlo, y ya el empuje final, ¿no? Entonces, este, bueno, en algún momento, eh, ya nos enviarás información, o mayor información, para nosotros difundirlas, sobre el tema de los vinos que produces ahí, para nosotros poder difundirlos en el programa, puedes enviarnos fotos, algunas, algunas marcas, eh, de bodegas que tengas ahí, para nosotros tenerlas acá en el registro. Y bueno, pasando el tema peruano, para, para, ¿ah? Como somos jóvenes, el primer video ya oficial, se hace en el siguiente mes, ¿sí? Ahí ya. Ahí se lo vamos a mandar. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, oye, nada, Germán, ya, eh, entrando de lleno a Perú, ¿Has visto estos dos ejemplos? Un ejemplo que es Italia, que nos ha explicado Caterina, es una, bueno, es la historia propia de la viticultura, viticultura mundial Italia, ¿no? Encima con este vino Prosecco, que es, eh, mundialmente conocido, y ahora tiene un éxito total, en el, en el consumo mundial, una aceptación, perdón, en el consumo mundial, y has visto el ejemplo, ¿no? Que está haciendo Manuel, con estos procesantes, estamos aumentando el consumo del vino, el peruano está tomando un poco más de vino, eh, ciertamente tiene, es un poco temeroso al vino peruano, porque tiene la, tiene la, digamos, la, la, la información vitícola o vitivinícola de otros países como Italia, ¿no? España, Chile, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo sientes tú? ¿Cómo, cómo va tu, cómo, cómo va la, la, la producción? ¿Cómo se siente la bodega ante el mercado peruano con los vinos que tú estás haciendo? Sobre todo de estas variedades criollas, ¿no? Porque hay otros compañeros, otros amigos, que tú también los conoces de acá de Ica, esa información también va para Caterina, que está en Lima, que están produciendo vinos con variedades criollas muy interesantes, también están haciendo con variedades europeas, así que quería preguntarte y que nos cuentes un poquito cómo va tu experiencia, cómo va la bodega respecto al mercado nacional con los vinos que ustedes están elaborando, y se me quedó en el tintero y quería que me digas si la uva de estos vinos, por ejemplo, de este Torontel, la producen ustedes o la compran de otros productores. Perfecto, claro, a ver, empezamos por la segunda consulta, esta uva del vino Torontel, pues, no es de nuestros terrenos, es comprada, pero, es comprada, compramos ya la uva desde nuestra primera campaña, pero con un seguimiento todo el año, desde la poda hasta la cosecha, ¿no? Hacemos ahí una tipo de asociación con el productor, bueno, a cambio de asesoramiento vitícola, labores culturales, tal vez si se necesita algún fertilizante, se lo damos, y el productor de uva acepta de bien, porque ya tiene la uva vendida, asegurada en la cosecha, ¿no? Entonces, de esa manera trabajamos, eso lo hemos trabajado desde el principio, porque no teníamos todavía uvas para cosechar en nuestros viñedos, solo teníamos la quebranta, y por ahí algunas hectáreas, o plantas de otras variedades pesqueras, pero, en el caso de la Torontel, eso se ha hecho, y la verdad que nos ha dado buenos resultados, ¿no? Y ahora, ¿cómo ve el consumidor peruano? ¿no? La verdad que, el consumidor peruano tiene mucha razón, siempre se anima por el vino chileno o argentino, lo dicen las estadísticas, pero cada vez hay más etiquetas de vinos peruanos, que están saliendo a conocerse, ¿no? Tanto blancos como tintos, pero hablamos de vinos secos, ya que, bueno, el vino seco es muy importante, ¿no? para las comidas, compartir entre amigos, familiares, y yo creo que vamos en buen camino, pero, si es necesario trabajar en conjunto, está bien, cada bodega es una competencia, pero es trabajar en conjunto, para que nos vean, de fuera, ¿no? unidos y en una misma dirección, ¿no? Apuntar hacia un mismo camino, tenemos muy buen potencial, en nuestras uvas criollas, la hemos revalorizado, ¿no? La torontel, la albilla, se pueden hacer unos espumantes espectaculares, con la uva albilla, además que pueden ser unos cortes para vinos blancos, espectaculares, ¿sí? Además, también en la universidad, hemos hecho un trabajito de adaptación, de variedades vitis viníferas, entre la TANAC, Tempranillo, y Petit Verdot, y bueno, las tres han adaptado bien, pero le hemos visto un potencial enorme a la TANAC, ¿sí? La TANAC tiene un potencial enorme, entonces, y se ha visto reflejado en este vino, aún es un vino joven que tenemos en la primera campaña, pero ya vemos que tiene un potencial increíble, entonces, sí se hacen buenos vinos, además, tampoco es poca cosa que en el, en el Expo Vino, que se hace todos los años, ganó la gran mayoría de un vino peruano, ¿sí? Que ya todos conocemos, ¿no? El don Manuel, ¿verdad? Entonces, y justamente también valerá TANAC, entonces, yo creo que ese hay un buen potencial, y estamos por buen camino, mi estimado Alan. Alan, no sé si logré escucharme correctamente. De acuerdo, sí, gracias, gracias, Germán, y Claudia. Sí, hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Qué escuchas? Alan, tengo una consulta, que creo que es para Caterina, mucho gusto, a ver, por favor. Nos pueden reforzar igual, los tres invitados, es que nos dice, bueno, Francisco Episco Falcón, en redes sociales, nos dice, en lo referente a la identificación geográfica, pregunto, si se han realizado estudios en el país, si es que se ha identificado lugares, que tengan un potencial de productividad, las diferentes cepas viníferas. Antes que nada, quería aclarar de repente este término, que se usa en Italia, identificación geográfica, está relacionada con ya un territorio, ya bien definido, ¿no? Entonces, si el territorio, en ese territorio, porque obviamente estamos hablando de años y décadas, se ha producido y se ha, digamos, favorecido cierto tipo de cepa, es porque obviamente han habido pruebas y pruebas y pruebas de años, haciendo seguramente un tipo de vino, ¿no? Entonces, el resultado es, de acuerdo a ese reglamento que estaba diciendo yo primero, o a ese disciplinario, seguramente es un resultado, ¿no? Que va a 100 puntos. Generalmente, un vino tiene que ser calificado, de acuerdo a una ficha técnica profesional de degustación, que es obviamente hecha por esta organización, que es a la que pertenezco, que es la Organización Nacional de Degustadores de Vida Italiano, y cada territorio en Italia, en Francia, en España, tiene el suyo, y bueno, tiene que pasar un examen, donde este territorio, tiene que estar delimitado, tiene que tener ciertas características del clima, el territorio, y las técnicas que se usan, ¿no? No a nadie se le puede ocurrir de repente hacer, sí, lo puede hacer, pero no va a poderse llamar IGT, o DOC, o DOCG. Entonces, la pregunta, tiene dos respuestas, prácticamente, pienso, ¿no? Porque si un vino quisiera hacer IGT, entrar en la categoría de IGT, en primer lugar, tiene que entrar la cultivación de esa cepa, dentro de un territorio, de un territorio específico, dentro de ese reglamentario, ¿no? Si de repente viene cultivado a un kilómetro del territorio, que está especificado en el disciplinario, obviamente no va a poderse llamar IGT. Si las uvas, las uvas, no cumplen con los requisitos, o sea que de repente, irrigaron todo el viñedo, lo irrigaron, y en el disciplinario está escrito, que no se pueden hacer irrigaciones forzadas, o sea que tiene que ser totalmente natural, entonces, esa cepa tampoco puede entrar en esta clasificación de IGT. Entonces, los vinos, en Italia hablo porque realmente estoy muy contenta con ARPE, que tengan esta iniciativa, y que crezcan lo mejor posible, y que tengan más gente aficionada al vino del territorio, porque justamente somos nosotros, los peruanos, que podemos hacer crecer el vino peruano, ¿no? Mientras más se prueba, más pruebas se hacen, más nos hacemos más ricos, o sea, en el sentido más ricos en nuestro conocimiento, de nuestro territorio, ¿no? No tratando de acercarse a lo que es al extranjero, porque lo que es en el extranjero, pues tienen tantos años de experiencia, y lo que es de nosotros, pues nace acá, y puede crecer acá. Entonces, yo estoy feliz de que no sabía, sinceramente, tengo dos años acá en Lima, he regresado después de 17 años al Perú, y no sabía de esta hacienda, de esta bodega ARPE, estoy muy contenta, y si se hacen las pruebas, si podemos, seguramente mi próximo viaje será a Ica, para poder conocerlos de cerca, y poder probar el vino de ustedes. Espero tener el gusto de conocer a Germán, a Alan, de cerca, y compartir de repente, y probar y hacer degustaciones de los vinos blancos, ¿no? Y bueno, y si me parece, hacerme un viaje a México, conocer también a Manuel, con esa espléndida variedad que tiene, y excelente el trabajo que han hecho, ¿no? De un néctar, crecer así tanto, tan rápido, ¿no? Excelente, me encantaría probar, si puede traer algunas muestras para Perú, encantada de probarlo, Manuel. Bueno, mi respuesta, no sé si ha sido concisa, pero hablar de IGT, es una denominación, digamos, una restricción para el territorio italiano, repito, ¿no? No para Perú, pero está relacionado al territorio, o sea, las uvas que tienen que ser crecidas, cultivadas, elaboradas, y distribuidas, en una embotelladora de la misma, del mismo territorio, ¿no? Son varios factores, un poco amplio el tema. Sí. Yo tengo un comentario nada más, un comentario básicamente, yo recomiendo que Perú tenga, no sé si ya lo tiene, ¿verdad? Pero la clasificación del país, que en zonas Winkler, eso ya lo hizo Chile, lo hizo Sudáfrica, lo hizo California, prácticamente todos, es algo bastante sencillo, no es legislativo, no es para decir, soy mejor o peor, básicamente es para saber, cuáles son las zonas, vitivinícolas, o su potencial, y es bien complejo, se puede hacer la primera pasada, porque por ejemplo, la que nosotros hicimos en Chihuahua, pues hay zonas uno, la dos, dos dentro de la uno, es bien complejo, pero por lo menos tener un perfil, del potencial vinícola, de todo el país. bien, sí, bueno, sí, 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 eso bastante sencillo, porque es meter a la consultadora, los climas, y le sale, y, y ese es, y los datos climáticos, bien, deben estar disponibles, sí, de acuerdo, bien, Manuel, muchas gracias, este, bueno, el tema de la identificación geográfica, para más, este, ciertamente, lo que, lo que, eh, digamos, promueve esta idea, después que hay zonas, bastante, identificables, ¿no? en el Perú, en toda la zona de denominación, ¿no? desde Lima hasta Tacna, ¿no? tú puedes hablar de Carabelí, que es una zona que está encima, encima de los 1800, puedes hablar de Ica, que está sobre el nivel del mar, puedes hablar de Tana, que está más cerca al mar, entonces, hay varias, varias ubicaciones geográficas, de estos terroirs de viñedos, que están a lo largo de esta denominación, y podrían, digamos, intentar, eh, identificarse geográficamente, para que, que hubiera, reconociendo esas características de los vinos, ¿no? de las viñas, en cada, en cada que uno pueda degustar, y, de repente, de alguna manera, se puede ir ordenando un poco más, ¿no? porque es un poco larga la denominación, en fin, eso era un poco el comentario, tiene para rato esta conversación, así que, Claudia, no sé, si ya estamos, como el tiempo, un poquito nos hemos extendido, pero, es la conversación, es muy rica, y interesante, y leccionadora para todos nosotros, así que, Claudia, ¿tienes algún comentario más, si no, para entrar en la recta final? Sí, voy a leer, solo un par de comentarios, porque así nos hemos extendido un poquito, pero, es parte, nos, ya lo tenemos bastante marcado, que los sábados, cada vez, están creciendo más, en el tema de horarios, que tienen el problema, un poco, se me ha perdido el comentario de, de Fidel, de Gabriel Fidel, nos dice, de que México está, en los vinos México, está similar que Perú, es un buen potencial, muchas gracias, muchas gracias, por estar hoy, en la reunión con nosotros, César Jesús Roncal, nos dice, muy importante, la capacitación, soy estudiante de turismo, y hotelería, de la Universidad San Juan Bautista, Maricruz Solís, felicita, al señor Manuel Alderete, por ser un productor, perseverante, porque logró la producción, de uvas sembradas, en lugares, inhóspitos, y dando un buen vino, interesante el convertor, Ismael Carpio, nos dice, si podríamos contactar, con fabricantes, de maquinaria, en Olóquita, en Italia, esa es una de las conversaciones, que tuvimos en su momento, con Katherine, en las primeras, en las primeras llamadas, y quizás, en un corto tiempo, traigamos novedades, con Katherine, ya le hemos ido, más o menos, maquinando, una idea de un networking, con la asociación, que ella pertenece, para interactuar, quizás ya, en un par de semanas, traigamos novedades, José Castillo, nos dice, podrían plantear, una estrategia, para cambiar, o variar, el nivel de consumo, de vinos, en el Perú, muchas gracias, a cada uno, por sus comentarios, Alan, te salen la palabra, para finalizar, Sí, muchas gracias, a todos ustedes, a los que han asistido, a la reunión, y obviamente, sobre todo, a nuestros invitados, a Caterina, a Germán, y a Manuel, que nos está viendo, desde México, que nos está acompañando, desde México, y que, este, gracias a la Cámara de Comercio, por, por darnos la plataforma, y a la Universidad de San Juan, por entregarnos, estos vinos, hemos presentado uno, pero en realidad, nos envió otro más, si no me equivoco, era un Malbec, este, que lo tenemos ahí, guardado, pero, decidimos abrir, este, para hablar un poco, sobre las subas criollas, así que, muchas gracias, a todos ustedes, por estar con nosotros, este, van a haber contactos, seguramente, como lo han comentado, gente que esté interesada, en maquinaria, gente que esté interesada, en los vinos de México, gente que esté interesada, en la bodega, que dirige Germán, así que, lo que hacemos ahora, es, Claudia, creo que ya, abrir, las cámaras, para despedirnos, y que cada uno, con su copa, pues, hagamos el, el brindis, de despedida, y seguiremos, contactándonos, con todos ustedes, para los, siguientes, sábados, de tertulias, este, vitivinícolas, a través de este programa, así que, espero, ahí está, si Germán, no sé si me permites, un minuto, para compartir, una imagen, de un diplomado, que estamos lanzando, por supuesto Germán, nosotros somos parte también, por favor, muchísimas gracias, no sé si se ve la imagen, sí, sí se ve, ¿verdad? Bueno, se cambió, se cambió, ahí, ahí sí, es un diplomado internacional, en marketing, y comercialización, vitivinícola, estamos lanzando, internacional, con certificación, de nuestra universidad, universidad privada, de la universidad, de la universidad, y certificación, de la universidad, de la universidad, de la universidad, de Mendoza, también doy la primicia, que Alan, es uno de nuestros profesores, en este diplomado, así que, bueno, tenemos profesores de lujo, al igual que él, de diferentes países, tanto en Argentina, como en Perú, y cualquier consulta, pues, la pueden hacer, en el chat, de la universidad privada, de la universidad, hay un chat, de ingeniería y tecnología, o, por interno, me pueden contactar, me encuentran, como Germán Boleri, en el Facebook, ¿sí? Y, simplemente, para compartirles, que las clases empiezan, el 17 de agosto, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, salud con todos, chicos, amigos, amigas. Claudia, creo, no aparece Claudia, con su copa. Sí, Alan, dame cinco minutos, un favor, mientras que todos logran ubicar sus copas, y yo también, cinco segundos, mientras yo también logro ubicar mi copa. Un minuto, nada más. Bueno, reforzar lo que dijo Germán, este es un diplomado interesante, tiene gente de Argentina y gente de Perú, así que, creo que también está ahí, la veo a Andrea, sí, Andrea también es parte del staff, si no me equivoco, así que vamos a compartir con ella también esta linda experiencia que promueve la Universidad de San Juan y la Universidad de Masa, tocando algunos temas interesantes, supongo que habrá también algunas degustaciones de ruinos y el tema enoturístico es el tema central, así que creo que ya estamos ahí. Gabriel Fidel es el director, es el que dirige este diplomado, es un buen amigo y un conocedor de este tema, es argentino, mendocino, así que ya es peruano, ya lo hemos invitado varias veces, y en su barro, creo que los picos están ahí. Por supuesto, y nosotros también los invitamos, volví, nosotros también los invitamos, porque somos parte, el desarrollo de este diplomado, entonces, ya escucharon a Germán, todas las personas que estén interesadas, pueden ingresar a la plataforma de la Universidad San Juan Bautista, para realizar sus consultas, o si no, con su servidor, no hay problema, nosotros también los podemos apoyar, nosotros encantados de trabajar la mano con la Universidad. San Juan Bautista, y bueno, ya Germán, vi la novedad, desde que tenemos a dos grandes amigos y compañeros, vitivinícolas, como parte de los profesores, Alan Watkin, y nuestro amigo Graviel Hidal. Ahora sí, los invito a cada uno, a estar con su copa en mano, para hacer el brindis hoy. Ya encontré mi copa, ya todos logramos. Ahora sí, nos quedamos, dos, tres segundos, con la copa arriba, para tomarnos la foto, ¿va? Mientras que todos logran, prender su cámara, Andrea, Bruno, un gusto tenerte de nuevo con las capacitaciones. Gabriel, ¿qué tal? César Jesús, veo a dos con sus copas de vino. Sí, César Salazar, ahora sí, tres segundos, contamos, y decimos, vino peruano. Estupendo, ahora sí. Salud, salud. Salud, salud. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hasta la noche. Muchas gracias a cada uno de los expositores, a Caterina, mil gracias por la confianza de trabajar con nosotros, a Manuel Alderete, muchísimas gracias por la predisposición, y por la presentación que nos has hecho, de acuerdo a los vinos que vienen trabajando en Chihuahua, a Germán Bolet, bueno, darte doble agradecimiento por la predisposición de la San Juan, que ya lo estamos invitando a ser aliados de la cámara, y por los vinos y del pisco de obsequio, fueron tres botellas que nos hicieron llegar, Alan no, no quiere decir la verdad, porque ya se acabó el pisco, seguro, pero fueron tres botellas, entonces siempre es bueno recalcarlo. Agradecer a cada uno de los participantes, por su tiempo, el día de hoy, y estar con nosotros durante las capacitaciones. La próxima semana, Alan, no sé si todavía me escuchas, ya se emocionó con el vino, ya le he escuchado. Claro que sí te escucho, porque ya me resondraste la última vez, así que sí te escucho. Ok. La próxima semana, tenemos una cata de pisco en línea. Sí, un poco para reforzar la invitación, la próxima semana los esperamos, sábado, ya en esta semana, le vamos a dar, no sé cuáles son los piscos que vamos a acatar, para que ustedes también los tengan presente, y todos podamos vivir esa experiencia, mediante Zoom, hasta cuando podamos estar nuevamente todos cerca. Muchas gracias a cada uno, de parte de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA, agradecer por su predisposición de trabajo, con nosotros, nos vemos la próxima semana, como siempre, sábados de seis a siete y media, y de lunes a viernes, de cinco a seis, vamos a tener toda esta semana de capacitaciones, con nuestros aliados asociados, CENATI, donde vamos a hablar, sobre todos estos cursos de innovación que nos traen. Muchas gracias, y hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.